hola buenas hoy vamos a un calendario de música es la primera vez que les traigo este contenido pero realmente es un contenido que me gusta más y que hace rato quería traer estoy aquí con unos parceros y computada y con ángel entonces les voy a estar dejando el instagram por si quieren ir a seguirlos y espero que se lo disfruten mucho nosotros llegando mañana por allá las 2 según él el mapa tenemos que tirarnos por acá y vamos y no pensamos que tuviéramos que pasar por chimbadas porque se supone que es un recorrido turístico pero pues por eso no mucha gente viene hace tiempo ya por acá atrás nos encontramos con el camino esta vuelta ya está breve dice que en 100 metros giramos a la izquierda hay como un cruce entonces pues cualquier cosa interesante pues les estaré mostrando como que se llegaba al fondo de la ciudad y bueno esta vuelta aquí nos encontramos en el parque ecológico de cenizas renacer esta vuelta es como un parque ecológico pero digamos que es más como un resguardo natural aunque pues si se ven como más uno que otro árbol más nativo realmente pues seguimos viendo mucho ecolipto y pues el ecolipto realmente no es bueno para la tierra pero bueno pues aquí se siente más más como más naturaleza bueno muchachos aquí según esta vuelta nos desviamos del camino pero es porque el camino que nos indicaba google maps pues realmente no existe o posiblemente ya no está entonces pues nos desviamos del camino pero ya en unos minutos nos vamos a encontrar de nuevo entonces pues realmente no estamos mal el problema sería que estuviésemos en propiedad privada sin embargo pues aquí se ve muy lindo todo no creo que no creo que nos ponga el mayor problema por pasar por acá pero bueno nos perdimos de su culpa yo le dije que era por el otro lado zapo esta es el gancho esta se ve a vista estamos volviendo como al camino aunque creo que si estamos en propiedad privada ayy ahora de seguridad y ahora de seguridad y ahora de seguridad y ahora de seguridad hay que se hace aquí no puedo no puedo comer un monte pero pues todavía me cimbra mejor la experiencia no acabo de abandonar cuantos likes y me meto no te secuestras creo que ya encontramos el camino según google maps este es el camino de vuelta esperemos que así sea porque nos queremos meter en problemas con nadie y pues no es más la gente de por acá por el momento ha sido tolerante perfectamente se vio enterrando un palo aquí ya se ve más lindo ¿no? se ve una chimba gracias no mano voy a volver a subir ¿oyó? en este piro no que otra vez estamos mal entonces nos vamos a devolver allá creo que ese sí es el camino igual tan lejos no estábamos ¿no? tenemos la botada en 200 metros gira a la izquierda ya para esa mierda yo lo guío aquí está chimba ¿estás a favor del consumismo tecnológico? yo soy un consumista se nota consumista total se nota bonito es el vaso se va a matar bueno bueno aquí ya ya encontramos el verdadero camino ahora sí estamos en el propio camino y vamos a seguir disfrutando el camino se ve lindo o sea es un sendero bonito y pues la calle realmente no está tan mal para estar tan alejado de la ciudad entonces pues está bien por ahora ojalá nos encontremos algo chévere por acá sigan viendo que podamos grabar esos bosquecitos de paraca están muy lindos la verdad como para venir a tomar fotos pero no es que estamos muy lejos uy brother se me jubbían no tienen peces y vean vamos por rasgos Santiago vamos allá para hacer un terrario con ranitas está allá al un laguito muy lindo que acabamos de ver mi cuarto era el de las ranas y y que íbamos a a tomarnos desde ahí pues como nuestra primera parada técnica una pausa activada en el recorrido como en cualquier hombre tengo que escuchar esto es un grado con las ruedas por aquí para hacer un grado se me puso y se me puso a ver la zona que es el grado que es el grado es el grado Pero bueno, una anécdota más para la travesía. No, parche, bueno, eso está muy lindo. ¿Esos árboles? Tienen como una estética súper chimba. Uf, parche, esta vuelta está muy lindo. O sea, no sé cómo explicarlo. Oiga, creo que hay celular allá. Háganlo, se lo va a sentir. No, o sea, el lugar acá está muy lindo. De pronto ustedes no lo ven en cámara, pero en persona es como que da una emoción. Como que... Se transmiten cosas chimbas. Uf, como que en este lugar así en persona es muy lindo. Y no sé, es como todo el encuadre de la zona. Uy, pero lo que estoy viendo es como que va a llover. Ojalá no nos lleve. Lo que hubo por estas zonas también es que... Que hay muchas cosas abandonadas. Pues, realmente sean muy antiguas. Entonces, posiblemente sean de personas que ya fallecieron o cosas así. Porque, pues sí, las casas se ven bastante, bastante viejitas ya. Y pues muy deterioradas. Hay otras que realmente por la allá no están. No sé si se ve ahí. ¿Dónde está? Así ese pedazo ahí. O sea, era como una habitación apenas. Pero... Pero no, ya se no tiene techo ni nada. Pero pues igual la zona está muy linda, muy bonita. Como muy tranquila y... Se respira como más... Más sano. Pues generalmente las herencias... Las personas solo se interesan por el terreno. Las casas, los hijos o los nietos se van y las dejan ahí botadas. Todavía me falta bastante, bueno. Es una camara que está muy linda. Pero esto se ve muy linda. ¡Hasta allá! Creo que me soltaron los perros. Aquí ya casi... Dice que nos queda... Menos de la mitad del trayecto. O sea, nos quedan... 3.7 kilómetros. Entonces, pues sí, técnicamente ya en... 200 metros sería la mitad. Del trayecto. Entonces, pues realmente vamos bien. Pensé que nos íbamos... Vea, hay una botella de leche. Pero cualquiera que pase por acá se agarra la leche. Pero somos... En 600 metros gira a la derecha. Pero somos... Honestos. Pues es que realmente por estas zonas no... La gente es muy... Sí, es muy respetuosa y todo eso voltea. Entonces, digamos... La gente se compra lo que es la leche, los huevos... Todo pues lo que produce el campo lo compran entre ellos. Pues porque realmente... Por eso no suena tan alejada. Es muchísimo más sencillo para ellos comprar todo acá. Y colaborarse entre ellos mismos que ir hasta... Hasta el pueblo. Hasta la ciudad. Entonces, pues las personas dejan esa vuelta por ahí... Bien escondida o... No sé, por ahí en un lugar que está previo a acordado. Eh... Lo vas... Neiro quitarle, que va... Un pañal. Un pañal al señor. Sí, porque se le da la señal al celular y... Y nos tiró por zonas privadas. Entonces nos tocaba pues... Así como atravesar los predios y así. ¿Y aguantando los perros? Pues sí, pero aunque más bien han estado tranquilitos. Bueno, vamos a ver si hay una subida muy redonda aquí. Vamos a ver porque ya tenemos uno integrante. Todas las trachas habidas y por haber. 150 kilómetros a recorrer. A la redonda. A la redonda eso, vamos así. Sí. 100 kilómetros sería, ¿cómo es? Duitama, Taxco, Corrales. No, Duitama, Delenco. Mas del río, Taxco. Las llantas están un poquito bajitas. 150 kilómetros en 30 años. ¿Y cómo tener la bicicleta? ¿Qué? Armada. ¿Por qué? ¿Dónde? No estoy. En su punto. Bate uno mucha fuerza. Sí. No noté la entrevista. Ay, qué caro. Esta mata de aquí le llaman la mata de tinto. La gente de por acá lo utiliza mucho para los dolores de cabeza y esa vuelta. Estas pepitas, nosotros las podemos desfichar. Estas pepitas, las desfichamos y va a salir pues como una, sí, una tinta. O sea, por eso es el nombre. Las podemos desfichar y por eso es el nombre. Las desfichamos ahí. Ahí se ve, pues como por encimita la, la tinta de, de la mata. Por eso la llaman, mata de tinta. La agua aquí está recristalina, güey. Se pueden ver todas las bailarinas ahí encima. Verlas, esos son unos insectos. Son az, bro. Las verdaderas az. Y por ahí hay como otro fluyente. Bien, esta es la mata de guama. Y pues este, este, este árbol realmente es muy, muy antiguo. Esta vuelta que se le vea al, al árbol acá. Esto, con esto antiguamente las personas se lavaban los dientes. Esto es gracioso pero es real. Esto lo hervían en agua y cuando se, se cepillaban. Entonces las personas de, de bajos recursos y pues que vivían en el campo. Esto es lo que utilizaban para, para lavar los dientes. El camino normal es por allá. Pero pues vamos a ir a explorar qué hay, qué hay aquí para. Bien, yo, ya se ve una chimba. Como si creo que en cámara no lo ven bien, pues ya se ve una chimba. El camino la verdad está como, pues, normalito. Y ahí es real como peligroso pero no. Eso no puede caminar tranquilamente por acá. Por aquí se siente como fresquito, ¿no? Me siento chévere. Y el caminito pues, está melo. Bajamos pero, no encontramos camino. O sea, no hay camino que lleve directamente a la, que nos lleve directamente a, a lo que se ve abajo, ¿no? Se vea una chimba pero, se vea una chimba pero, se vea una chimba pero no, no encontramos el, el camino. Se cae. Se cae por ese lado, porque es subiendo y usted, todo eso es así. Que hay en abundancia. Muchísimo campo, buen. Y el contraste con el celo se vea muy áspero. A mi pai. Ay, don. Ay, perro. Venta de techos. Quito con mi techos. Cero menosprecio, cero menosprecio mi perro. Cero menosprecio. Cero menosprecio. Ay, que me ha caído la cabeza. Y en estos son, son mortiños. O sea, técnicamente es lo que en Estados Unidos serían unas vallas silvestres. Esta vuelta de eso. Es eso. No hable gran puta. Ah, ¿qué es eso? Como, da como la sensación de, como de manzana. ¿Manzana? Como un sábado de manzana, como con, como con fresa o mola, güey. Primera impresión. Uy, es que la textura es esa manzana. Sí, es un poco dura. No, y es como... Tiene el sabor de manzana. No, es como la sensación que usted le deja en la lengua, como de sequedad. Como reseco. Así. Pero está rica. Házeme una seis. Creo que nos va a empezar a llover. Pues bueno, parece que va a llover. Nos cayeron varias, varias gotas. Entonces, pues ojalá no nos llueva porque, o al menos que lleguemos allá. Que ojalá haya algún lugar donde podamos, entonces que podamos esperar a que descampe. Y, pues sí, ojalá no nos llueva rápido porque, ese cielo está tremendo. Está el pedacito de ciudad que se alcanza a ver. Estamos cerca. Se marchito. Como una flor. Está en verdad que está muy linda, güey. Yo sé perder. Esto es un cultivo de pop. Sí, bastante, bastante bonito. Esto está re bonito. Increíble. Estos son pinos, ¿no? Intentemos que no se ve. Esto se ve re bonito, güey. en ese punto podemos ver que adelante hay un cultivo de popa y que a la derecha hay un cultivo de maíz de mazorca es muy común en estos lugares y pues bueno nos vino la lluvia vamos a correr un poco porque nos llegó la lluvia y nos falta como un kilómetro para llegar nos cogió la lluvia y nos tocó parar por acá vamos a hidratar un poco y ya lo que volvemos a salir son unos tíos que no quieren salir así lloviendo ya escampamos un poquito ya como que la lluvia bajó un poco estamos a 650 metros entonces ya estamos casi después sigue llovizando pero yo creo que nos vamos a ir trotando un poquito nos vamos a tratar un tris y ya ya vemos no estoy por depaticos no encuentro en la corrida muchachos aquí ya llegamos a la parte conocida como el rochical técnicamente esta zona es el rochical y ya estamos realmente muy cerca vamos a ver bastantes montañas al fondo todo está muy bonito es una buena una buena experiencia ya llegamos a la zona como donde como que donde se queda la gente pero esas fechas pero entonces el gps nos muestra que había como un desvío antes entonces lo tenemos que tomar para para llegar al para llegar al calendario esta vuelta es como por acá pero no hay no hay paso alguno no por acá no hay paso escucha si estás ah hágale a ver perro seguro papi lo paela es que llovió no hay derecho buen yo siento que vamos a llegar esa al camino que habíamos tomado antes marica si estás lo siento ay marica no pero aquí hay una manguera Ahí vamos A la misma Se lo dije, perro Siga, siga Pues donde estamos ahorita Uy, este piro por donde se metió ¿Aquí a la derecha o qué? Estamos perdidos Estamos perdidos Perdidos, perdidos Uy, qué buena reja Vájale, vayale, aquí ya salimos Vájale, vayale, vayale Vájale, papi, vayale No, le hace falta monte Vájale, vayale, 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 vayale Vájale, vayale, 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 vay Llegamos al calendario muchachos, o que vengan y disfruten ¿Y se los doce? ¿Sabes qué? Yo como que el camino es ahí para allá Yo creo que es que más bien está tapado por el pasto ¿Será? No, si eso es una piedra re grande Nos tenemos perdidos, escucho Esta es la casita de eso Vamos a mandar por acá ¡Buen! Por acá tiene como estilo caminito, así parece Uy, hay una mano de musgo acá Pues, ¿qué te digo? Parece que sí Manito, aquí no Me trae Me reé Pero no hay camino Si, entonces déme al campo Espere, no, sí, si hay No, no hay No, o sea, es que aquí para allá no hay salida Pille Uy, maldito ¿Me trae? No, sí, nos tocó volvernos Ya salimos de ahí Estamos re perdidos O sea, Google nos muestra un camino que realmente no existe ¿O quién sabe? Otra vez no Google nos muestra caminos que realmente no hay ¿Qué fue eso? Sí No, ya encontramos el camino Realmente el camino, si quieren venir acá El camino está a una derecha de la casa No se ve bien porque el paso está muy alto Pero entonces a una derecha de la casa van a encontrar como un setter donde Un pedacito donde el paso no está tan largo Por aquí encontramos nosotros el camino Y, uff Después de Pues donde nos dio dos setter Era por todo ese bosque y por allá Y imagínense pues Obviamente no encontramos el camino Pero es que Google nos decía que era por allá Realmente ese camino no existe El camino está Técnicamente por el mismo camino al que llegamos a la casa Encontramos el camino hacia Hacia el calendario Aquí hay una señal Vamos a ver de qué es Claro Acá hay otro camino pero este es el que no El que no lleva a ningún lugar Mortiño Aquí hay mortiño Según Aquí debió haber Ah, deben ser estos Están secos Ah, no, sí hay, sí hay Sí hay mortiños Eso fue lo que Lo que comimos Antes Y eso es un Eso es un árbol de Arrayán Este aquí es un árbol de Arrayán Estos Estos árboles son realmente Antiguos y La gente de por acá los queda mucho De hecho Está prohibido Talar un Un árbol de Arrayán Y eso puede dar Dar cárcel Y Y pues Ah, bien, allá hay algo Ah, y parque Eso es como una colmena Bueno Creo que hay una Como una colmena de De abejas allá Eso que se ve ahí Es una colmena de abejas Es lugares así Es Pues mucho más sencillo sacar la La miel Realmente en este punto No haber confiado tanto En Como en la La aplicación de Google Maps Pues hubiese sido Mucho más sencillo Nos Nos hubiéramos ahorrado El arroz Balajas El El barro Aquí ya llegamos Piche, piche Aquí podemos ver Ya están como borrado Esta vuelta Cuando la tierra Está inclinada A 23.5 grados De manera que El hemisferio norte Se encuentra más Alejado del sol Al 24 de diciembre El solsticio de invierno Se llama Vamos a ver ¿Qué es aquí? Solsticio de verano Sucede cuando la tierra Está inclinada De manera que El hemisferio norte Se encuentra Más cercano al sol 25 de junio Junio dice ahí Sí Aquí dice Aquí dice Equinoccio de primavera Y otoño Dice Son los momentos En el que el eje De la tierra Se ubica de modo Que esos dos polos Están a la misma distancia Del sol Y allá aquí dice Equinoccio de primavera 21 de marzo Equinoccio Otoño 21 de septiembre Estos No dicen Y es que encontramos Espacios sagrados Calendario solar Hay que caminar descalzos No hacer fogatas No se puede acampar No arrojar basura Las rocas están alineadas Con los solsticios De equinoccios Y equinoccios No moverlas Ni parlas sobre la roca central No ingresar bicicletas Solsticios 21 de diciembre Bueno Lo que ya leímos creo Y podemos ver Como las indicaciones Y bueno Quitarnos los zapatos Una vez descalces Entramos Ahí está De Chimbabón Entramos a este lugar Indígena Pues con mucho respeto Esta es la roca central Esta Esta roca Digamos que No se ven Recostar en ella Pues Por obvias razones Cada roca Esta está Así toda de manera Como decirlo Minuciosa Para que quede alineada En cada solsticio O equinoccio Pues pues Este es Es un lugar Como muy importante Para Para la comunidad Indígena De esta zona Y pues Claramente Nosotros entramos Con mucho respeto Y De manera Educativa Aprender Y También Amo De turista Pues la verdad Está lindo Y es algo Algo distinto Algo que no se encuentra En el momento Es Bonito Conocer Algo más Acerca A otras Culturas Realmente Digamos que La paz Que Que aparece En estos lugares Es Algo distinto Es algo No se como decirlo Es como Muy Muy sereno Y convivir Con la naturaleza Pues nunca Está de más ¿No? Yo creo que Toda persona Debería Vivir un poco Esta Maralla Que tenemos Y Pues nos ayuda Bastante Para tomar Conciencia También Santiago ¿Ya vienen? Yo ya le acabo Dormiendo Ya llega saliendo Pero de la bucha No, no, no No, sí ¿Llega rápido? Sí Apenas Quería ser hecho Como a dos días Sí No se muero nada Bueno Ya en este punto Nos encontramos Saliendo De la zona Del calendario Y Digámoslo así Como la casona En la que En la que Según creo Se queda Se queda la gente Cuando Cuando hay que organizar Los eventos Del solsticio Y El equinoccio Y pues ya Ya no Vamos a iniciar Nuestro recorrido Nuestro Recorrido de vuelta Pero pues vamos a ir Por otro Por un camino alterno Todos Son Muchas bajitas Ya que pues Como los panes Se encuentran cerca Hay bastante No sé si alcanza No escuchar Pero ahí se ven Bastantes Realmente en esos puntos Lo mejor es no molestarlas Pues porque puede ser Peligroso No voy a ir No voy a ir No voy a ir No me voy a ir No voy a ir ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! Se cayó. ¿Se cayó? Sí. Ah, era para verlo grabado. No, niñas, pues ya bajando. Y otra vez nos llovió. Tienen la mala, parceros. Ni modo, no era nuestra vida, pero la pasamos chimba. Y ya igual hablarnos de bajada, pues ya no tiene tanto problema. Ya solamente es llegar y cambiarnos a todo. Vamos a ver si echamos un tintache en la casa de un amigo. Te pongo. Y... Y ya. Entonces, pues ya. Al fin y al cabo la pasamos Melo y pues ahí clavándonos. Porque aquí ya no tenemos dónde... Dónde descampar. Ya nos toca seguir así. Yo a trono nos relampague. Y en ese momento estamos... En ese momento estamos partiendo por... O sea, por el camino alterno que les había dicho anteriormente. Porque cuando veníamos subiendo, veníamos subiendo por allá, al fondo. Y habíamos bajado de esta laguna. Pero acá se ve la laguna. A tomar las 11 y luego volvimos al camino. Esta vez vamos a bajar por el lado de la laguna. Pues para llegar a otro punto. Ya salimos a... A la otra parte. Aquí ya hay otras finquitas. Al fondo ya se ve... Se ve como la ciudad allá. Y bueno, más o menos ahí por el ladito. Por allá por ese lado ya se ve... Se puede notar más la ciudad. Entonces, pues ya... Ya a poquito ya... Vamos a llegar. Y vamos bajando. Eso que se ve acá atrás es... Un cultivo de... De peijo abajo. De peijo abajo. Es bastante grande, la verdad. Y bueno, bonito. Increíble. Chico. Chico. Ah, es que vinimos, no estaba así. No, la vez pasada eso todavía tenía arbolitos. Uy, no. Así se paila. No, no hay nada en razón. No, no. Aquí en esta zona podemos ver las casas que hay. Entonces, por ejemplo, las personas que son adineradas acostumbran a invertir en esta zona Ya que, pues digamos que por acá los predios, los lotes, sale mucho más económico Y aparte que esta zona todavía no está bien estratificada Entonces, pues digamos que aquí los residuos llegan relativamente económicos Porque están tipo estrato 1 o 2 Pero entonces digamos que esas cosas perjudican a las personas de la zona Ya que aumenta el recibo para todos Entonces las personas que no puedan soportar ese tipo de gastos Que lo que son los recibos, los impuestos Todos esos gastos que se le añaden a la zona por los estratos Pues obligan a la gente a salir de sus zonas, de donde viven Y buscar un nuevo lugar Ya que, pues obviamente no van a poder cargar con el peso económico que va a generar La construcción de este tipo de casas en la zona Bueno, ya estoy en mi casa Y solamente me queda hablar de, pues lo bonito que fue vivir esta experiencia Realmente me pareció muy lindo, muy educativo Aprendimos bastantes cosas, vivimos una zona nueva de la parte en la que vivimos Realmente no es tan lejos como uno normalmente cree Quiero recomendarlo porque es una experiencia muy linda Entonces pues cualquier persona que tenga un fin de semana libre Y cualquier cosa así Se puede parchar y darse la vuelta por allá La verdad es que es muy lindo Y pues ojalá no le lleva como a nosotros Que fue como lo único baila Pero pues le da más emoción al trayecto Entonces pues Gracias por los que se quedaron hasta acá Por los que apoyaron el video Y pues si tiene el apoyo suficiente Yo creo que seguiremos trayendo ese tipo de cosas a Para acá Entonces muchas gracias a todos Y hasta la próxima